Nos acercamos al convoy Es exactamente como dijo Zabimby Boots debería estar dentro ¡Acerquenos más, Hudson! ¡Mierda! ¡Nos están acrimillando! ¡Carajo, misil! ¡Salteme, soncente! ¡Fueguen la cubierta! ¡Ambos! ¡Ambos! ¡Fueguen la cubierta! ¡Avanse! ¡Se están acercando! ¡Siga disparándoles! ¡No dejen que suban! ¡Hay ametralladoras a ambos lados de la barcaza! ¡Ambos! ¡Mierda! ¡Nos están abordando! ¡Enemigos! ¡Cubiertas superiores! ¡Están por todas las cubiertas! ¡Que no escapen las cañoneras! ¡Revienten el agua a esos bastados! ¡Tenemos M.P.L.A. a bordo! ¡Tenemos M.P.L.A. a bordo! ¡Enemigos! ¡Cubierta inferior! ¡No escapen las cañoneras! ¡Se están acercando! ¡Mierda! ¡Nos están abordando! ¡Enemigos! ¡Cubiertas superiores! ¡Revienten el agua a todos los bastantes! ¡Están por toda la cubierta! ¡Ambos! ¡Joder! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa era la última cañonera! Bien, Mason. Todo despejado. Abra el contenedor. Ayúdenme con esto, Mason. ¡Dios mío! Woods, ¿está ahí dentro, hermano? Los cuerpos están muy descompuestos. Llevan varias semanas muertos. Woods. ¿Frank? Frank. ¡Frank! ¡Soy yo, Mason! ¿Qué le hicieron, Hudson? ¡Mierda! ¡Tenemos un high-dead Seaman! ¡Ponga Woods a cubierto! ¡Vamos, Woods! ¡Ese caja es una mina! ¡Agarre el TGM! ¡Destruyalo! ¡De ahí ve ese high, Mason! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Hemos encallado! ¡Un segundo, Mason! ¡Lo sacaré! ¡No! 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 Seguro que llamamos la atención de toda la infantería del MPLA de la zona. ¡Démonos prisa! ¡Vamos, Woods! ¡Yo me encargo! ¡Lo tengo, hermano! Una aldea. La antena indica que tiene en radio. Pediremos una extracción de emergencias a Bimbi. ¡Alto! Cúbrase detrás de ese tronco. ¡Depresta! ¡No soy un paciente! ¿Qué diablos hacen los cubanos aquí? ¡Entra en fila! ¡Tengo ordenes para ustedes! ¡Vo a matar a todos nuestros enemigos! Solo son niños. ¿Qué están haciendo, idiota? ¡Volta a su lugar! ¡Saldados y enemigos fueron vistos en la área! ¡Vocé! ¡Qué manera es esta de asegurar su fuzil! ¡Vocé se llama de soldado! ¡Volta a su lugar! ¡Continúan chorando por su mamá! ¡Vocé quer ser criança o quer ser hombre! ¡Aca! ¡Encontramos esto! ¡Méxense! ¡Procúren área toda por ellos! ¡Andando! ¡Agáchase! ¡No levante la cabeza! ¡Encuéntelos! ¡Están aquí por algún lado! ¡No se mueva! ¡Déjelos pasar! Ok, cuando yo lo diga, correremos hacia la cabaña ¡Ahora! ¡Están cogiendo! ¡No se mueva! ¡Más patrullas de paso! ¡Cuando yo diga! La última vez que vimos era cerca del río Uno de ellos está venido Comience la búsqueda en el puesto 1 Y desplácense hacia el oeste Si no los encontramos antes de que caiga la noche No los vemos de nuevo En cuanto los encuentres Avisamos por radio ¿Cuál es tu posición? Pongan hombres en los perinos Espere, están frente a nosotros ¿Cómo sabemos cómo no murieron en el río? Tenemos que encontrarlos ¿O estamos jodidos? ¡Quiero ganarlos con vida! Tú puedes salir también Vía libre Podemos salir Se pondrá bien, Frank Voy a pedir ayuda por radio Yo me encargo de Woods Tenga cuidado ahí arriba Intente no llamar más la atención No! 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 No, no, no. No se involucren en la política local. Es solo un títere. Como usted. Haga lo que le digo. Usted será hombre muerto si no hace lo que le digo. Sintonice el radio y... Va a matarme, ¿verdad? ¡Todos quietos o este cabrón se muere! El americano está diciendo que no se muevan. ¡Cierra el pico! Él piensa que está en control, pero se equivoca. ¡Que se calle! ¡Abajo las armas! Juro por Dios que mataré a este hijo de puta. Los americanos no saben nada sobre la lealtad. Quizás nosotros deberíamos demostrarle. ¡Hijo de perra! Hudson, nos vamos. Diríjase a la playa. ¿Tenemos educación? ¿Qué le recuerdes lo que hago con los que me decepcionan? No se involucren en la política local. Es solo un títere. Como usted. Haga lo que le digo. Usted será hombre muerto si no hace lo que le digo. Sintonice el radio y... Va a matarme, ¿verdad? Todavía ni una palabra de los equipos de Bukkara. ¡Todos quietos o este cabrón se muere! El americano está diciendo que no se muevan. ¡Cierra el pico! Él piensa que está en control, pero se equivoca. ¡Que se calle! ¡Abajo las armas! Juro por Dios que mataré a este hijo de puta. Los americanos no saben nada sobre la lealtad. Quizás nosotros deberíamos demostrarle. ¡Hijo de perra! ¡Hodson! ¡Nos vamos! ¡Diríjase a la playa! ¿Tenemos evacuación? Negativo. Estamos solos. Diríjase al río. ¡Tenemos soldados cubanos atrás! ¡Parece medio regimiento! ¡Cállese, Hudson! ¡No se detenga! ¡Se están acercando! ¡Debemos conseguir más tiempo! ¡Vamos! ¡Use las plataformas para disparar! ¡Suba y proporcione fuego de cobertura! ¡Negativo! No podemos detenernos, Hudson. ¡Lance humo! ¡Humo lanzado! ¡Agarre a Woods! ¡Lo taipo! ¡Vamos! ¡No puedo verlo a través del humo! ¡Tenemos que darles la cara! ¡Ponga a Woods a cubierto! ¡Prepare unas trampas! ¡Debemos quitarnos los de encima! ¡No! ¡Sigue disparando, Hudson! ¡Sigue disparando, Hudson! ¡Sigue disparando, Hudson! ¡Tenemos correr hacia el río! ¡Lanzando, Hugo! ¡Vamos, ahora! ¡Vamos, Woods! ¡Los largamos! ¡Lo tengo, hermano! ¡No se detenga! ¡Disparen al cuerpo de rumo! ¡Vamos! ¡Vamos, Ben! ¡No se detenga! ¡Demonios! ¡Artillados! ¡Yo me encargo! ¡Ponga a Woods a cubierto! ¡Le disparan a Woods! ¡Ayúdelo! Son demasiados ¡Morteros! ¡Mádenlo, porteros! ¡Mierda, porteros! ¡Debemos irnos! ¡Vamos! ¡Vamos, Frank! ¡Nos largamos! ¡No! ¡Malditos rusos! ¡Mierda! ¡No hay salida! ¡Qué demonios! ¿Pensaron que los dejaría? ¿Eh? ¡Rápido! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Bueno, no tenemos Mason ¡No pueden matarme! No pueden matarme Gracias a su padre Lo arriesgó todo por mí Por el honor y la amistad Es igual que usted, muchacho ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.